Hola mi gente linda, yo soy Alba Mirna Rodríguez Herrera, más conocida como Albita. Y aquí está mi verdadera historia en Se Dice de Mí. La cubana Albita Rodríguez, quien se dio a conocer en Colombia por el tema La Parranda se Canta y qué manera de quererte, le abrió su corazón al país aquí en Se Dice de Mí. Quien volvió a la vida luego de una dura batalla contra el COVID. Primero empezó por un lado, después me atacó los riñones, después se fue así, fue malo, malo. Su canción La Parranda se Canta le trajo grandes satisfacciones por su público y enormes decepciones por parte del gobierno cubano. Yo nunca vi un centavo de La Parranda. Revelará cómo logró escapar del régimen cubano junto a los músicos de su agrupación. Bueno, fuimos con la banda completa, que eso es primera vez que pasó y creo que es la única. Su familia le siguió los pasos, también se escapó de Cuba y casi no logra pisar su héroe estadounidense. El tanquecito de gasolina se le viró arriba y venía toda quemada. Fue feo, muy feo. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades y máscaras hoy con la cubana Alvita Rodríguez. Yo digo en un verso, mi madre no me dio leche, me alimentaba con son y con punto guajiro. Entonces eso es lo que yo soy. Alvita Rodríguez es conocida como la dama de la salsa. Su mayor orgullo es haber nacido en La Habana, Cuba. Esta mujer de voz prodigiosa vio por primera vez la luz el 6 de junio de 1962. Yo nací en una familia, en La Habana, pero era una familia de campesinos totalmente, tanto por parte de padre como por parte de madre. Y mi madre y mi padre eran cantores de un tipo de música en Cuba que se llama Punto Guajiro, que es improvisado al momento, son décimas. Es una tradición muy fuerte que hay en los campos de Cuba. Y bueno, me crié entre claves, guiro, laudes, tres, esa fue mi infancia. La cubanidad es una bandera que lleva con orgullo y que no es algo negociable. Para ella es como un compromiso. Pienso que el danzón, la guajira, el sol, los boleros y esas grandes instituciones musicales fueron las que hicieron bailar a todos nuestros antepasados. Recuerda su infancia y su corazón se embarga de una enorme nostalgia. Mirar al pasado y traer a nuestros días su vieja casa, los momentos en familia. Es como si volviera a escuchar a sus padres cantar. Eso es algo que indiscutiblemente la congoja. Lo más lindo de mi infancia, obviamente, teníamos, era una familia grande, familia, pero eran las fiestas, había muchas fiestas en mi casa porque mi madre le daba serenata a mi papá, mi papá le daba serenata a mi mamá. Mi casa era mucho ambiente, pasaba mucho músico, mucho poeta, mucho escritor. Había un ambiente de artistas muy lindo y eso para mí era maravilloso. Y también recuerdo una infancia muy linda por mi hermano. Yo, mi hermano y yo nos llevábamos muy bien y éramos muy unidos. Sus padres, campesinos, ese ADN musical, esas dificultades económicas de sus padres, de ella misma, que la hacen pues como cruzar fronteras para buscar mejores tiempos y mejores oportunidades y a través de tantas situaciones ella no deja su esencia musical. Albita comenzó a trabajar a los siete años. Desde el principio, la música, el arte y el espectáculo es lo que ha dominado su cabeza. A los siete años y hacía décimas escritas, no las improvisaba, pero hacía décimas escritas, sabía perfectamente hacer una décima y entonces empecé a trabajar en Radio y Televisión Nacional en Cuba, en programas infantiles de música tradicional cubana, que eran con niños nada más. Pero era Radio y Televisión Nacional. Vaya, no cobraba, ¿no? Si hay algo que siempre ha tenido claro es su pasión por la música, pero esa que nace del campo. Albita jamás ha cambiado su esencia. Siempre la música cubana, siempre. Obviamente, después que ya empiezas a hacerte, me dice profesional, pues estás abierta a fusiones, etc. Además, porque trabajo con muchos músicos jóvenes que traen sus propios sonidos y sus propios contextos y eso, pero siempre me gustó apostar. Yo amo la música de Cuba, amo, la amo profundamente. Y siempre digo que la amo como amo a mi madre, porque es eso, es mi madre también, ¿no? Y fue lo que me dio mi mamá. Yo digo en un verso, mi madre no me dio leche, me alimentaba con son y con punto bajito. Entonces, eso es lo que yo soy. Yo conocí a su mamá que cantaba música campesina, igual que yo, yo empecé cantando. Yo soy uno de los poetas cubanos conocidos en Cuba antes de hacer música urbana. Y que eso fue lo que me ayudó a componer canciones y toda la cosa. Albita es una de las estrellas de nosotros de la música campesina. Para empezar, hay que decir que Albita Rodríguez es una representante de la música cubana, pues por excelencia. Además, mantener esos orígenes y mantener ese ADN musical durante tantos años, sin caer en aquella tentación de otros géneros musicales, pues habla muy bien de ella y de esa esencia. Ella tiene un gran dicho que siempre dice, ella dice que ella se fue de Cuba, pero Cuba no se fue de ella. A pesar de que la música forma parte de su familia, sus padres se oponían a que ingresara al medio artístico. Les preocupaba la complejidad que envuelve al gremio. Mi mamá le pasaban dos cosas. Una, que ella decía que esta industria era muy dura. Y dos, que ella no estaba segura de que yo tuviera condiciones de verdad. Entonces, ella no quería que yo fuera a sufrir un desengaño o a pasar trabajo. Ella quería que, como quieren todos los padres, que hiciera una carrera. Entonces, cuando los padres de Albita Rodríguez le dicen, no quisiera que te metieras en este mundo, porque ese mundo no era muy digno para la época, ni para los papás, que eran forjadores de principios y querían todo lo mejor para los hijos, como seguramente lo desean hoy también, o lo deseamos todos los padres de familia. Su hermano es la mejor persona que ha conocido en su vida. Siempre estará orgullosa de él. Todo el mundo le decía a Tito, porque yo le decía a Tito. Y aquí en Miami, trabajó, gracias a Dios se pudo dar el placer, ¿no? De que trabajó de comentarista deportivo por la radio de los Marlins. Hizo una pareja con una leyenda aquí que fue Félos Ramírez. Y la gente lo conoce por Tito Rodríguez. El hermano fue quien la guió en la música, quien le enseñó en los Beatles, le enseñó los Beatles en Cuba cuando estaban prohibidos, le enseñó el Zeppelin, Black Sabbath, le enseñaba rock. Y en su casa comió la música cubana. Es difícil vivir la vida sin su hermano Ángel Miguel. Incluso de él habla aún en tiempo presente. Los días pasan y aún hoy no logra un consuelo ante su ausencia. Mi hermano falleció muy joven, a los 45 años, por un cáncer, aquí en Miami. Durísimo. Y además, obviamente para mi madre también y para mi papá fue un golpe duro para todo el mundo. Para su hija, nadie esperaba eso. Además fue una enfermedad muy larga. Fue muy triste y lo sigue siendo. Cuando uno pierde un familiar, uno pasa mucho dolor, mucha tristeza. Y más cuando un familiar ha llegado, uno que trabaja con uno y siempre está con uno ahí. Tito, su hermano, era lo más grande que Albito tenía en su vida. Este fue un momento muy difícil. Muy difícil para ella que hoy en día es un tema difícil de abordar. Todavía, ya hace 15, 16 años que falleció y yo todavía voy a marcarle el teléfono. Porque yo, por ejemplo, cuando componía una canción, al primero que me gustaba que la escuchara era mi hermano. Si a él no le gustaba, yo casi seguro que no se la cantaba más nadie. Él era como mi test. Y eso lo extraño mucho, por supuesto. A veces, cuando alguien se va de este mundo, prematuramente, nos deja con vacíos que, aunque uno trate de seguir adelante, son difíciles de llenar después. Eso apenas comienza. Hoy Colombia va a conocer a Albita Rodríguez, la mujer más allá del artista. Su vida es apasionante. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las heredidades sin máscaras. Este tipo de música estaba muy mal vista en Cuba. Era una música que estaba como despreciada. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de la canta, autora, cubana y ganadora de dos premios Grammy, Albita Rodríguez. Quien, desde que era una niña, sintió el llamado para ser artista. Ella asegura que nació para cantar. Yo sí, mis padres no, pero yo sí. Porque yo me llamo Albita, Albita. La hoy conocida como la Dama de la Salsa, decidió seguir los pálpitos de su corazón. Y aunque sus padres se opusieron, su pasión por la música era tan grande que nadie se pudo oponer. Ya cuando llegué a esa etapa, ya yo estaba cantando hacía años en un cabaret en Cuba que se llama El Capri. Que había un show montado para la historia de Enrico Jorrín, con la orquesta de Enrico Jorrín del Chachá en vivo. Con Omar Aportuondo, que estaba también en ese show. Y yo empecé a trabajar ahí, yo tenía 18, 20 años. Y hacía radio con mis padres y hacía televisión. Ya yo empecé en la televisión y ya no es como que alguien me descubrió. Yo empecé porque me veían cantando y cuando pensaban en alguien joven me llamaban a mí. Aprovechó El Capri, aprovechó cada momento que tuvo de exposición en radio y en televisión para ir diseñando lo que fue y lo que ha sido su exitosa carrera. Cantar formaba parte de su cotidianidad. Y los trovadores que iban a mi casa tomaban el día entero, mucho ron cubano y había muchos guateques. Y entonces se asaba el puerco y arroz y frijoles y se hacían comelatas. A veces duraban, esas fiestas duraban tres días. Y cambiábamos de casa, se empezaba en casa de mis padres y después íbamos para casa de otro cantor y así. Eran muchas parrandas. Nunca le ha gustado sentirse oprimida, obligada o presionada. A ella le gustaba y le gusta interpretar el son. Y eso la llevó a sufrir de muchos señalamientos. Vivir bajo el régimen cubano es difícil y siendo artista, peor. En Cuba se pasaba, se pasa me imagino, pero hablo de mi época, mucho trabajo para poder hacer cualquier cosa. Porque como todo funciona a través del gobierno, además este tipo de música estaba muy mal vista en Cuba. Era una música que estaba como despreciada por el gobierno y por los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En mi adolescencia el gobierno cubano prohíbe toda la música en inglés. Todo. Yo creo que el único país del mundo que los Beatles tuvieron prohibido fue en Cuba. ¿Qué pasó con nosotros? Que lo único que oíamos era música en inglés. Porque era lo prohibido. No es mi caso, porque yo sí me gustaba lo que pasaba en mi casa. Y los sábados me iba a bailar con Rolling Stone o Black Sabbath o músicos rockeros cubanos que estaban prohibidos. Y cantaban dos canciones y había que salir corriendo porque venía la policía. Cuando ya llegan en el 59, Fidel con todas sus camaradas. Prohíben la música americana, la música en inglés, la música británica. Se fueron los Beatles, los Rolling Stones y todas las grandes agrupaciones que estaban proscritas. Y ella lo dice y lo certifica de que las agrupaciones que ella más escuchaba eran justamente las que estaban prohibidas. Todo lo que se le rechaza o todo lo que se le prohíbe a Albita Rodríguez, terminas descubriendo una gran fortaleza en ella. No me gusta que cantes en inglés, no queremos influencias de otras lenguas y de otros géneros y otras cosas. Y ella termina aprendiéndose canciones en inglés de los íconos más importantes de inglés en esa época, pero sin perder su esencia musical, que es lo que transmite finalmente al mundo. Cultura de todos los géneros de la música cubana, pero a la vez con una modernidad y con una actitud más rockera en el escenario. Es un show, es un espectáculo, es una showwoman que cuando uno la va a ver se queda admirado de su inmenso talento. Su primera producción musical la comenzó a grabar en 1987 y fue lanzada al mercado en 1988. Componía con mi guitarra y entonces había como un coqueteo con otros géneros, etc. Pero donde la autenticidad era la décima, era el son, era el son montuno y cosas así. El disco se llama Habrá Música Guajira, que es una de las canciones del disco, pero definitivamente el tema principal de ese disco es La Parranda se Canta, que fue el tema que se pegó número uno en Colombia. Realmente no se llama La Parranda se Canta, se llama Parranda, Laud y Son. Yo pienso que conecta con una esencia latinoamericana que puede servir a cualquier latinoamericano, valga la redundancia, iberoamericano yo incluiría incluso. Lo mismo le puede servir a un colombiano, que a un venezolano, que a un argentino, que a un español de Barcelona o de Madrid, a un cubano, a un puertorriqueño. Es una canción que invita a la, tú sabes, a la vida. De hecho, hoy escuchamos a Albita Rodríguez y descubrimos que esa esencia se mantiene, porque La Parranda se Canta, o sea, yo escucho cualquier segmento de una canción de Albita Rodríguez y ahí está La Parranda, se Canta, ese ADN está ahí presente. Es un género que igual me decían a mí, ahí no hay mucho dinero, ahí no hay mucha fama, es un género, tú sabes, que es más chiquito, es de campo, tú sabes, no es un género que es conocido mundialmente, pero ella, en verdad, ese tipo de música la llevó al mundo. Me parece un poco como lo que hizo Carlos Vive con El Vallenato, que al principio fue muy criticado, y mira lo que hizo, ¿no? Bueno, en el caso es como el de ella, ¿no? Que logra trabajar las raíces autóctonas cubanas y llevarlas a otro nivel. Jamás imaginó que el tema Parranda, la audición, o mejor conocido como La Parranda se Canta, se convertiría en un éxito de tal magnitud. Y un buen día estaba en un concierto y me vinieron a decir que había un empresario que me quería ver, empresario colombiano. Entonces él vino, después del concierto nos sentamos a conversar, don Armando Benavides, y entonces me dijo, escuché una canción en el hotel, y me dijeron que es usted quien la canta, y me quiero llevar esa canción para Colombia. Es una que dice La Parranda, La Parranda se Canta, digo, ah, sí. Dice, pero yo para podérmela llevar necesito cambiarla un poquito, porque está demasiado son auténtico y quiero hacerla como más salsa. Y yo le dije, don Armando, con el mayor respeto, esa es mi música, es como yo la consigo, yo soy cubana y yo lo que quiero hacer es son. Y ahí se formó la gente de los representantes, ¿no?, del gobierno cubano, que por qué no lo complacía para que saliera la canción. Y yo dije, no. El señor se llevó la canción así, tan pura como era, y ahí se puso número uno en Colombia, así. Don Armando Benavides, que era el dueño de Fono Caribe, viaja a Cuba, y regresa con un disco, me dice, mire lo que me encontré, es una cantante nueva, interpreta música campesina cubana y es muy buena. Escuchamos el tema, inmediatamente lo asociamos con Selena y Rutilio, porque era música campesina de punto cubano y era muy parecido rítmicamente a lo que era en ese momento. Y él se encapricha, obviamente su disquera es Fono Caribe, todos los ritmos caribeños, se encontró inclusive con Albita antes de que ella viniera a Colombia, y él mismo le dijo, mira, está sonando, y ella no lo creyó. Son esas canciones que llegan como fenómenos que nadie las puede explicar o sí explicarle. Hay otras canciones que dicen, bueno, y esta porque sí, y esta porque no, pero también es quién es el vehículo que la está transportando, ¿no? ¿Quién ella está haciendo, dándola a conocer? La parranda se canta y muchos otros éxitos han sorprendido a Albita Rodríguez, que estoy absolutamente seguro que desde la primera estrofa, desde la primera nota, está rodeada de mucha emoción. Pero realmente en la calle el público es, uno dice, uy, la pegué. El disco empieza a tener una aceptación muy grande en el público bogotano y de a poco se fue consolidando a nivel nacional. Colombia es y será siempre muy importante en la historia mía, no solo mi carrera musical, sino mi vida personal como mujer, como todo. Colombia, lo que yo podía esperar que pasara en Cuba con la parranda para los jóvenes fue lo que pasó en Colombia. Cuando yo daba los conciertos en la universidad en Colombia y yo oía a los jóvenes cómo reaccionaban, o cuando yo decía, habrá música, guajira, y se volvían como locos. Colombia es la puerta al mundo para ella. Ella sale de Cuba y cuando llega a Colombia se da cuenta de todo lo que estaba pasando en política, económicamente y después de todo lo que pasó con ella musicalmente. Albita no entendía que su música se había vuelto un fenómeno en nuestro país. Sin embargo, el gobierno cubano le tenía los ojos vendados. Yo no era dueña de mis cosas, de mis discos, de mis canciones, de nada. Entonces, yo ni sabía que el tema estaba número uno en Colombia. Yo me entero porque había un festival que se llamaba Festival de Salsa y Jazz, no sé si existe. Y llegamos al Teatro Colón a hacer el soundcheck en el sabio sonido. Y yo digo, ¿a qué hora me toca a mí mis canciones? Entonces, un ingeniero que estaba ahí, el jefe de escena, es el que me dice, no señora, el concierto es suyo. Yo no sabía. Le digo, ¿cómo que el concierto es mío? Dice, sí, la parranda, usted no sabe aquí la parranda. Entonces, ellos son los trabajadores ahí en el Colón, son los que me cuentan. Cuando se abre aquel telón, que la gente empieza a aplaudir. Yo tuve que cantar esa noche la parranda cuatro veces. Y yo me acuerdo de eso, nosotros llorábamos en el escenario porque yo no tenía idea. Allá se da cuenta que, pues, que lo que estaba viviendo allá no era nada comparado con lo que tenía y el potencial de vida que podía tener en otros países. Entonces, claro, después el gobierno cubano estableció algún tipo de contrato con los empresarios de Colombia y nos radicamos en Colombia por un tiempo, pero, o sea, yo no veía ese dinero. Yo nunca vi un centavo de la parranda. Los artistas cubanos tenían prohibido hacer contratos con compañías norteamericanas. Por ejemplo, en este caso, que Sony Music estaba liderada desde los Estados Unidos, entonces no podíamos tener la música de Cuba legalmente. La grabaron más de diez grupos musicales, regrabaron la parranda. Incluso aquí en Estados Unidos, la Latin Brothers, que le hizo una versión y muchos grupos más, orquestas. Y todo ese dinero, yo no vi nada de eso, nada. Ese dinero iba para el gobierno cubano. Ni el dinero de los conciertos tampoco. No tenía idea de cuánto o más podía repercutir mi éxito. Yo no decidía cuánto iba a Colombia otra vez. Yo no me reunía con los empresarios, yo no me reunía con los disqueros. O sea, todo eso lo manejaba el gobierno cubano. En Colombia era una estrella. Aquí vivió tres años y ocho meses. Pero ya era el momento de regresar a casa. Y una vez en Cuba, se dio cuenta de que ya no podía vivir bajo el régimen. Así que decidió desafiarlo y se fue a Estados Unidos por la frontera desde Ciudad Juárez a El Paso, Texas. En mi caso nos fuimos con la banda completa. Que eso es la primera vez que pasó y creo que es la única. No me recuerdo alguien más que haya pasado con la banda completa. Todo el mundo se quiso ir. Nosotros con dinero que habíamos ahorrado nos pudimos ir a México. Ahí estuvimos un día porque nos habían dicho que estaban devolviendo a la gente, si se daban cuenta. Imagínate, teníamos dos hándicaps. Éramos cubanos y que podíamos irnos para la frontera. Y colombianos, que ya sabemos en aquel momento todo el tema de la droga y todo eso. Ella exactamente brinca de Ciudad Juárez, en México, al Paso, Texas. Y bueno, ella siempre lo dice en sus entrevistas y en algún momento que digamos tuvimos la oportunidad de estar cerca de su entorno. Ella básicamente ese paso lo da dejando atrás el régimen, dejando atrás su país, dejando atrás parte de su familia. Pero ella da ese brinco justamente por su familia. En el Paso, una emisora que era muy popular en Miami en aquel momento se llamaba La Cubanísima. Pues nos llamó, nos pagó los pasajes y nos pusieron para Miami. Es muy importante para los artistas cubanos ese acompañamiento que han tenido de sus compatriotas. Porque han padecido y han vivido y el ser humano se identifica y ayuda mucho a los semejantes cuando digamos son víctimas de esas tragedias tan comunes. De hecho, cuando yo crucé la frontera yo venía absolutamente segura que yo no iba a cantar más. Porque mi obsesión, lo que yo quería era sacar a mi familia de Cuba, sobre todo a la niña, que yo quería que tuviera otras posibilidades de vida. Y echar para adelante a mi familia. Y yo decía, tengo que trabajar en lo que aparezca que me dé plata para poder hacerlo. Pero bueno, Dios tenía otros planes para mí y gracias a Dios pude seguir cantando. Mira, lo que nos une es la falta del país. Yo, por ejemplo, llevo 44 años sin visitar mi país. Imagínate tú que tú no regreses a Colombia en 44 años. ¿Cómo te sentirías? ¿Y qué pasa? Muchos como nosotros que no podemos regresar, hemos tenido que aprender a inventarnos una cuba en el aire. Es una cuba en la comida que comemos, en la forma en que hablamos. Pienso que es porque llevamos a la tierra con nosotros, ¿no? Hay una cuba global, como le digo yo. Cubanos que estamos en todas partes del mundo. Yo viví 20 años en España y ahora estoy acá, en Estados Unidos. Y pienso que si no nos unimos esa cultura con la que venimos y no nos juntamos a enriquecerla desde una actualidad, no podemos defender esa tierra que va con nosotros. Fue muy duro lo enfrentado por Albita. A eso se le suma que su familia decidió armarse de valor y escapar del gobierno también. Yo me pasaba meses sin poder hablar, sin poder escuchar la voz de mi mamá. No había comunicación ninguna. Entonces yo empecé a tratar de ver cómo podía reclamarlos de forma legal. Pero un día, un 24 de octubre, me llamaron a las 5 de la mañana y me dijeron, corre que tu familia está en Cayo Hueso. Y yo no lo sabía, ellos vinieron en lancha. Cuando me lo dijeron, casi me infarto. Y además pasaron sustos porque estuvieron perdidos en el mar. Mi sobrina vino quemada. Mi sobrinita tenía 10 años y el tanquecito de gasolina se le viró arriba y venía toda quemada. Fue feo, muy feo. Yo sé que para ella fue muy fuerte, muy estresante, muy traumante y que obviamente uno de los mejores momentos de su vida fue su reencuentro porque ya ella está instalada en la Florida y aparecen ellos después de una temporada no muy larga, pero sí muy angustiante. Es muy lamentable las personas que pierden hasta su propia vida por buscar vida. Es irónico y es increíble que algunos predican tanto el bienestar cuando realmente están afectando al individuo. Con el tiempo, su familia se fue mermando, pero al menos lograron vivir en libertad un largo tiempo. Mi hermano, mi madre y mi padre murieron ya, pero estoy con mi sobrina, que se hizo doctora en literatura acá y cada vez que la veo sé que valió la pena todo lo que pasó. Primero murió su hermano, después su papá y ya por último misma. Por último misma, que fue la última de la familia. Claro que pega siempre, siempre pega mucho. Todas esas experiencias dieron al traste con lo que es Salvita hoy. Mi madre era una persona muy alegre, muy jugadora, muy correcta. Su carrera musical fue avanzando a pasos lentos, pero muy sólidos. El tema, qué manera de quererte, de Luis de Ríos le abrió muchas puertas a Salvita Rodríguez. Se dio a conocer en Miami, seis amigas de celebridades como Gianni Versace, Madonna y hasta grabó con Emilio Estefan. Me empiezan a llenar los lugares para mi sorpresa. Empiezan a aparecer una cantidad de artistas famosos, Madonna, Versace. Gianni Versace fue un hombre muy importante para mí aquí en los inicios porque él se enamoró de mi música. Y me traía fotógrafos como Richard Avedon, Madonna, Elton John y se formó toda aquella cosa. El público cubano, enseguida la familia cubana se identificó con el tipo de música que yo hacía muy bien. Y entonces ahí aparece Emilio. Y nada, nos reunimos y ya enseguida él me hizo un contrato con Sony Music y fueron los tres discos que hice con Sony y con Emilio como productor. Cuando Madonna llegó a decir que quería hacer Albita, tuve una época en que todo el mundo quería conocer Albita y todo el mundo quería trabajar con Albita. Y está el artista, o sea, quien no ha visto un show de Albita, yo invito a que alguna vez lo vean porque tiene una fuerza muy grande y a la vez una intimidad muy bonita. Yo creo que llegó a Miami y se le abrieron las puertas del mundo y como te decía, en el 94 ya estaba produciendo con los Estefan y obviamente la crema y nata de la farándula. Y muchos de estos artistas americanos, por ejemplo, una actriz de cine, Marisa Tomei, también fue muy cercana a ella. Yo siempre estoy, vaya, sorprendido y contento con lo que han logrado muchos colegas de género mío y como lo que han logrado Albita, Willy Chirino, lo que han logrado nuestros artistas de aquí, yo estoy feliz porque eso nos ha ayudado a nosotros a hacer una base, sin tener nada. De verdad fue una época muy linda, además yo usaba unas guayaberas cubanas de hombre y zapatos dos tonos y entonces las mujeres empezaron a usar guayaberas, yo fumaba tabaco y las mujeres empezaron a fumar tabaco, fue una onda muy bonita. Albita hace suya sus canciones y en este mundo la música, como la poesía, está diseñada para de alguna forma mover la aguja emocional de los que la consumimos, de una forma u otra. Tienes que llegarle para que el que está consumiendo lo que estás haciendo se siente identificado con tu arte y con tu música. Albita es esa persona. Las fiestas en la casa de Madonna eran de alto calibre, durante tres años seguidos cantó en su cumpleaños. De eso no te puedo contar. No, mentira, mentira, mentira. No, súper agradable, súper simpática y muy buena anfitriona, excelente. Aparte de eso también, yo iba casi siempre con Emilio y con Gloria, con amigos comunes. Si se codea con este tipo de gente, no es porque Emilio o Gloria Estefan digan, mira, aquí tenemos a esta chica, Madonna, tienes que hacerte amiga de Albita. No, realmente vieron su talento. Y cuando Madonna y muchas otras estrellas descubren una chica con orígenes campesinos y Cuba, que es algo muy exótico para ellos, y comienzan a adentrarse un poquito en esa historia, comienzan a cobrar importancia estos sonidos. Y después de ser artista a Sony Music durante tres años, saltó a un show televisivo, que hasta ganó premio Emmy. Lo grabamos con una banda en vivo, todo era en vivo, con invitados. Por ahí andan en YouTube los programas. Y ese programa nos ganamos cuatro Emmy con ese programa. Fue una experiencia muy bonita también. También tuve mis encontronazos cuando llegué, porque cuando yo llegué empecé a mandar mi música. Bueno, primero nadie me contestó, pero hubo una sola disquera que me contestó, que me dijo que no le interesaba mi música porque era demasiado cubana. Y que fue una persona que aprovechó cada instante que tuvo para mostrar su talento, ese ímpetu y esas ganas que ella tenía de salir adelante y de aportarle a su patria. Entonces, Albita Rodríguez, sí, trató de hacer programas de televisión, de muchas empresas, la llamaron para hacer muchas cosas, pero lo de ella es la música. Y ahí es donde está y ahí es donde la queremos. Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Y yo llamé a mi casa a decir que yo me iba a morir. Entramos a la recta final en la vida de Albita Rodríguez, quien tuvo que enfrentar una dura batalla contra el COVID mientras grababa el álbum Por Amor a Mi Tierra. Ya sabemos lo horrible y lo fea que fue la pandemia. Y como todo el mundo había cierto mucho aire de depresión y de tristeza. Y por eso quizás una vez más aposté por la música de mi país. De hecho, el disco es grabado en vivo y con unos amigos músicos excepcionales. Y de hecho, el disco empieza con Punto Guajiro, la música de mis padres. Está la parranda grabada ahí en vivo. Hay temas nuevos también. Justo al otro día de grabar se sintió mal. Un día yo me sentí mal y ya fui para el hospital. Porque yo tengo, en aquel momento te mandaban para el hospital enseguida. Y mi médico es mi amigo. Y yo le decía que no, que no quería ir. Y bueno, me dijo, hay dos o tres palabrotas. Y me dijo, te vas a morir. Porque yo le dije por teléfono, me estoy sintiendo esto. Me mandó a tomar el pulso y no tenía casi. Y entonces ya me fui para emergencia. Cuando pasó lo del COVID, nunca se me olvida. Ella tenía la respiración en 60 y no quería ir al médico. Y así todo estaba alegre. No podía respirar y estaba alegre. Y quería cantar y escuchar música. Ella es una persona muy, muy, muy positiva. Fue cuando yo me enfermé de COVID que por poco me muero. Estuve muy, muy grave, muy grave. De hecho, yo llamé a mi casa y les dije a mi familia, ¿te acuerdas que no nos dejaban ver? No se veían. Una cosa espantosa. Toda esa gente que murió solo y eso fue horrible. Y yo llamé a mi casa a decir que yo me iba a morir. Estaba muy mal. Sí, yo me río ahora, pero no fue nada bonito. Ella llamó al hospital y dijo, ya, ven, estoy llamando para despedirme. Eso pensamos que ya. Porque estuvo feo, porque la respiración no debe bajar, creo que de 80 o algo así, la tenía en 60. Fue muy mal, gracias a Dios, salió bien al final. Pero fue un periodo difícil, un periodo complicado. En momentos como ese uno se da cuenta que lo más preciado que tenemos es la salud. Sé que fue un susto feo, ¿no? En un momento dado creo que como que vio una perspectiva de la vida que de repente no había visto antes. Yo creo que le pasó a mucha gente, ¿no? Alvita sueña con volver a Cuba. No te tiré, no te metas conmigo. Debe ser muy lindo para ella ese sueño de regresar al lugar donde nació. Y para todo ser humano, todos volvemos, como dice Rubén Blay. Hoy en día vive estable, se siente plácida con su pareja. Juntas tienen un hijo adolescente. Bien, feliz, como totalmente realizada, tranquila. Tengo un niño de 15 años, que es lo más grande que me ha pasado en la vida. Ellas dos son como una familia muy grande para ese muchacho que criaron y que además es como una extensión de ellas. Está más por la onda de la computación y ingeniería mecánica, robótica, por ahí anda la historia. Muy inteligente. Yo le digo mamá gallina. Ella no quiere que el niño haga nada indebido, nada incorrecto, que está bien, pero los niños son niños. Entonces, yo a veces le digo déjalo, que él no es de cristal, déjalo, pero el niño es espectacular. Se siente feliz porque pronto estará en concierto en Colombia. Vamos a estar en tres conciertos muy lindos, espero yo. Vuelvo a un lugar que me presenté muchas veces, que es el Teatro de la Universidad de Medellín. El 23 de mayo voy a estar en Medellín. El 24 voy a estar en Manizales, que fue la primera vez que yo supe lo que era un temblor de tierra. Fue en Manizales, que me acuerdo que llegué cansadísima de gira y me recosté en la cama porque tenía que cantar por la noche. Y yo le decía al muchacho que estaba en mi habitación, le digo no me muevas la cama, que quiero descansar. Y me decía yo no te estoy moviendo la cama. Y empezamos a ver las lámparas y salimos corriendo para la calle. Es una gran fortuna tener una presentación de Albita Rodríguez en una de estas ciudades. Eso va a ser un éxito rotundo porque se trata de un artista que ha trabajado y lo ha hecho con dedicación. Jamás olvidará esa experiencia que vivió durante su primera corrida de toros en Manizales. Fatal, me desmayé. Me sentaron en primera fila con el alcalde y todo. Y en cuanto pincharon al toro me desmayé. Y me sacaron en una camilla. Toda desmayada. Así que esos son mis recuerdos de Manizales. Vamos a estar el 24 de mayo en Manizales. En el Teatro Fundadores. Y el 25 voy a estar en Bogotá. En Bogotá querida. Vamos a estar en Jorge Eliezer y Caistán. Y ella siempre lo ha dicho. Que Colombia ha sido, después de Cuba, su segundo público más importante. Entonces tiene mucha ilusión de regresar a este país. Pase lo que pase, Colombia está en el corazón de Albita Rodríguez. Y pronto la veremos en concierto. Albita, tú sabes que te quiero, te admiro muchísimo. Y que siempre te miro como una bella persona. Pero siempre para mí eres demasiado artista. Eres muy grande. Albita, te quiero, te admiro. Y sabes que cuentas conmigo siempre. No te imaginas la alegría y la fortaleza también que nos das a seres como este que necesitan de tu música. Un beso para ti. Espero verte pronto. Te respeto, te admiro y de verdad es un honor que creas tanto en mí, que creas tanto en mi trabajo y que siempre cuentes conmigo en todos tus proyectos y tus momentos importantes. Es la que siempre me aconseja, la que siempre me ayuda. Nosotros más que una relación de trabajo tenemos una relación de enmandad. Albita me alegra mucho saber que estás de nuevo acá en Colombia, que sigues teniendo una vigencia artística muy importante. Y la admiración y el cariño están ahí. Te has ganado a pulso todo lo que has hecho. Colombia te espera nuevamente, como en aquella década de los 90, con los brazos abiertos. Albita sabe que yo la aprecio mucho, que la quiero mucho y que siempre cuenta conmigo. Te amo, peluca. Bueno, ha pasado muchos años, yo sé, y hay unas nuevas generaciones que a lo mejor no tienen idea, pero igual de los mejores años de mi vida como músico, como artista, como mujer, como ser humano, los he pasado en Colombia. Yo sí amo a Colombia y no lo digo aquí ahora porque vaya a regresar, lo he dicho en cuantas entrevistas en el mundo. Yo lo siento como si fuera mi patria. Me perdonan los colombianos que me ruben un pedacito para mí, pero amo Colombia y no hay nada que me guste más en la vida que nos veamos en el teatro. Ya sea el 23 en Medellín, el 24 en Manizales o el 25 en Bogotá para cantar la rumba, la parranda se canta, qué manera de quererte, las cumbias, el popurrí de cumbia que yo siempre canto, que me fascina. Y nada, los espero y va a ser una noche bien, bien, bien cubana. Bendiciones para todos.